Bueno, buenos días. Vamos entonces a empezar, mi bellísimo grupo, este proyecto tan bonito de patronaje. Una bellísima chaqueta deportiva, digo yo deportiva, que es hecha como entre el drill y la anilla, creería yo, o un drill estampado también podría ser, pues no sé realmente ustedes cómo lo ven ahí, pero yo diría que es un drill con la anilla. O sea, yo conozco esta tela cuadradita, yo la conozco como la anilla, pero pues usted la puede hacer en lo que usted quiera, usted la puede hacer en jean, usted la puede hacer en drill, la puede hacer en lino, en lo que usted quiera, es deportiva, ¿no? Es lo que vamos a hacer esta bellísima y hermosísima clase. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es a necesitar las medidas. ¿Cómo les parece que yo ayer compré marcadores porque se me acabaron? Entonces dije, vamos a comprar marcadoritos. ¿Cuáles son las medidas que yo necesito para realizar mi chaqueta? Las medidas que yo voy a necesitar para la realización de mi chaqueta son las siguientes, las que utilizo para tomar una blusa, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa medida? Empecemos. El contorno de busto, el contorno de cintura, el contorno de cadera, no, perdón, cadera no porque la blusita, cadera no porque la blusita es, es cortica, ¿no? Entonces, como no tiene cadera, pues simplemente no le vamos a dar, no le vamos a dar cadera, cadera no porque la blusita es muy grande. Muy bien. Cadera no, perdón. Vamos a necesitar cintura, voy a necesitar la medida de espalda y la medida de hombro, voy a necesitar el largo de la manga y voy a necesitar la medida de el puño y, obviamente, la medida del touch. Entonces, voy a colocar aquí cuáles son las medidas que yo, con las que yo voy a trabajar. Voy a trabajar una talla S. Entonces, la medida para mi talla S es 100 y le voy a aumentar 4 centímetros de holgura de una vez para que la chaquetica nos quede holgada de una vez. Entonces, serían 104. Vayan haciendo la división cuánto nos da esta cuarta. Esto lo vamos a dividir en 4. ¿Cuánto nos da? Voy a trabajar un contorno de cintura de mi talla S, que es 80 y le voy a anexar un hito de holgura. No, 0,5. Le voy a anexar 2 de holgura para que no queden tan ajustadas. Y serían 82. ¿Cuánto me da esto dividido? 4, compañeras. Cadera no necesito. La espalda para mi talla S es 18 y trabajaremos con... Ah, es 36. Trabajamos con la mitad, que es 18. El hombro de mi talla S es 12. El largo de la manga es 58. Y voy a trabajar con un puño de 4 centímetros. Voy a trabajar con un puño de 11 centímetros. Aquí me gustaría que usted en los comentarios me escribiera las que son talla S si el contorno de su puño son 11 centímetros. 22 al contorno para mirar si está bien. Ella tiene puño que va a cerrar, ¿no? Entonces debe darme aquí fijo. Y voy a trabajar con un talle de 44 centímetros. Entonces, vamos a empezar a trabajar nuestro trazo. Lo primero que vamos a hacer es una línea recta para nuestra chaqueta que tenga como medida el largo de nuestro talle delantero. Voy a trabajar con un talle industrial de 44. Serían 22 en el largo. Y voy a trabajar con un contorno de gusto de 26 y ya tiene la holgura que necesito. Como estoy trabajando a escala, serían 13 centímetros. Todas las medidas las trabajo por la mitad y me da mi trabajo a escala. Serían 13 centímetros. Asimismo, trabaja usted en su casa realizando sus patrones en pequeño antes de hacer un patrón grande y trabajando así sabemos cuánta tela se nos va, niñas. Muy bien. Lo siguiente que yo voy a realizar en esta hora es la mitad de la espalda que para mi caso son 18. Entonces voy a trabajar 9 centímetros aquí en los 18. Voy a bajar 4 centímetros, o sea 2 porque es una chaqueta deportiva y voy a mover desde este punto y hacia la izquierda voy a mover la medida de mi hombro que son 12, o sea 6 centímetros. y llevamos hacia adelante. Al tener este punto allí ya tenemos la medida de el escote que para mi caso serían 7 centímetros. ¿Ok? Y esos mismos 7 los voy a llevar hacia abajo y vamos a formar la curva de nuestro escote. Así. Muy bien. Voy a llevar desde este punto y hacia abajo la medida de mi espalda más un centímetro. ¿Por qué le voy a dar un centímetro? Para que tenga flojedad esa ciza. Esta chaqueta tiene la manga dividida en 2 sí, porque en el hombro se le ve costura. Entonces la manguita va a estar dividida en 2 y entonces la ciza la voy a jarancha porque esta es una pieza que se va a colocar sobre otra pieza. Entonces la espalda la mitad es 18 más 1 sería 19 9 y 9 18 9 y serían 19 ¿no? Serían por aquí me va dando en mi cinta metro. Voy a trazar una línea recta en el punto del busto y voy a llevar en línea recta mi espalda. Vamos a ajustar un poquito esta chaqueta y voy a mover 2 centímetros adentro y trazamos nuestra línea de pecho o de tórax como llaman algunos ¿no? Algunos le llaman a esa línea tórax. Ahora con la regla para la ciza voy a trazar mi ciza de esta manera ¿no? Qué bonito que nos quiera. ¿No se entiende? Esta chaquetica diera la impresión de que es derechita ¿no es cierto? Es como derechita pero hagámosle un ajuste aquí está mi contorno de busto dice que la cintura yo le anexé 2 de holgura me da 20.5 no lleva pinzas entonces le voy a dejar los 20.5 y miren cómo me queda de chusquita y voy a dejar esta curvita en la chaqueta allí tenemos la parte delantera que es lo que en el momento a trabajar me interesa ahora hacemos el posterior muy bien voy a trabajar los cortes de la chaqueta la chaqueta tiene un canesú a la altura de la espalda en la mitad de esta línea a mí me da la altura de la espalda voy a trabajar el primer corte ok este sería el corte 1 este sería mi corte 2 de la chaqueta la chaqueta además tiene un corte en el centro tiene una pieza ah no no mentira no es el corte es la botonadura perdón hacia afuera yo voy a llevar desde arriba la botonadura voy a esta es una botonadura esos esos botoncitos son como de jean verdad entonces voy a sacar una botonadura de 3 centímetros desde el escote 3 y 3 y es una botonadura una botonadura como de camisa porque no tiene falso entonces voy a volver a sacar los mismos tres para la botonadura muy bien y voy a sacar un centímetro hacia afuera para embonar ese esa botonadura ahí ahí tenemos la botonadura este canesú cortará la botonadura porque si no la cortan sería no no la cortan ellas no la cortan esto es una botonadura integrada integrada no es una botonadura postiza porque es una botonadura postiza bueno decía que esta botonadura es integrada o sea que la vamos a tener que sacar de la chaqueta ¿por qué es integrada? pues porque la botonadura es aparte en otro tono este es en cuadritos ahora ella tiene en la parte de abajo una un borde que es de cuatro centímetros entonces yo voy a medir esos cuatro centímetros y este borde corta la botonadura este borde sale derechito este es en cuadritos este es en cuadritos sí señor esos cuadritos esa tela es una burda o es una lanilla este en cuadritos este en cuadritos este sale en cuadritos ok observamos nosotros que en este proceso en este proceso esta chaquetica tiene un bolsillito un bolsillito que va sobre este espacio este bolsillito no va a tener una medida muy grande yo lo voy a hacer de cuatro centímetros desde este punto voy a a medir desde aquí diez centímetros hacia adentro para que no no me vaya a tomar la sisa cuando yo la confeccione y vamos a llevar yo voy a llevar seis a ver llevemos seis a ver como nos quiere porque recuerde que los bolsillos uno los ubica en el patrón y ahí va mirando si le queda bien o le queda mal y yo pienso que ahí me queda bien ese bolsillo si usted lo quiere más grande pues lo amplía más yo pienso que ahí a mí mi bolsillito me queda muy bien tenemos listo el delantero de nuestra hermosita chaquetica ok vamos a encontrar el posterior el posterior lo voy a encontrar de la siguiente manera voy a tomar desde este punto y hacia abajo tres centímetros voy a llevarlo hasta este punto pero aquí le voy a restar tres centímetros aquí le voy a restar tres ya les voy a explicar por qué porque al delantero también hay que restarle tres y voy a llevar en línea recta de esta manera voy a subir vamos a calcar la sisa pero solamente la sisa así en el punto del hombro voy a subir uno voy a llevar a la raíz del cuello así y voy a marcar con la parte de mi regla maestra el escote de mi posterior así muy bien allí tenemos nuestro posterior de la chaqueta esto saldrá si usted quiere en centro doble imaginémonos que la chaqueta tiene canesú entonces voy a medir desde este punto y hacia abajo ocho centímetros no le hagamos un canesú sesentero hagámosle un canesú pequeño entonces voy a medir ocho centímetros es un canesú pequeño es que a veces lo hacemos grandísimo imaginémonos que en el posterior tiene canesú entonces sería molde uno posterior molde dos posterior si usted le va a hacer aquí costura pues le hace su costura yo la haría en centro doble pero en el posterior yo si le haría las pinzas primero le voy a quitar los mismos cuatro del delantero porque esa pieza del delantero va hasta la parte del posterior y sobre esta línea yo trazaría mi medida de la pinza para que me forme más bonito mi espal vamos a realizar nuestro cuello voy a tomar esta medida que para mi caso me está dando nueve centímetros nueve y este me está dando doce entonces son nueve más doce más el ancho de la botonadura que son tres centímetros más tres centímetros del ancho de la botonadura voy a sumar nueve más uno diez veinte veintidós veinticuatro muy bien esos veinticuatro yo los voy a trabajar de la siguiente manera voy a hacer una línea recta que tenga los veinticuatro centímetros como estoy trabajando a escala con este metro la mitad serían dos muy bien voy a llevar hacia arriba uno punto cinco y vamos a formar la curva ay ese es un cuello es por ese no tiene pie de cuello muchísimo más fácil compañeros voy a dar el ancho a ese cuello y miren yo voy a calcular aquí que el modelo me está diciendo que ese cuello más o menos la punta me llega hasta la mitad del ombro o sea lo voy a dibujar desde aquí la misma camisa me está diciendo que la puntica debe llegar como a la mitad del cuello pero va a doblar como dos centímetros entonces yo voy a mirar cuánto es el ancho del cuello que tiene aquí mira seis centímetros me da me voy a fijar en este punto porque este punto la blusita tiene girada hacia adelante entonces obviamente pero me da una amplitud de seis centímetros ¿ok? voy a medir hacia arriba de este punto voy a medir seis centímetros y le voy a dar uno más para la punta de este punto y hacia abajo voy a tomar los seis centímetros y vamos a unir así mira y este es nuestro cuello y saldrá en centro doble muy bonito ¿verdad? muy bonito ahora trabajemos la manga para mi manga yo voy a trabajar así voy a tomar la medida de del hombro hasta el alto de la sisa o la línea del busto y a mí me está dando aquí diez más uno once serían veintidós centímetros a esos veintidós le voy a aumentar uno entonces le voy a dar veintitrés muy bien luego vamos a dar el largo de la manga que para mi caso son cincuenta y ocho centímetros cincuenta y ocho serían ¿cuánto sería la mitad de cincuenta y ocho? muy bien voy a trabajar aquí veintinueve centímetros porque recuerda que estoy trabajando escala entonces veintinueve sería la mitad de la manga quiero que esa manguita me quede bonita entonces le voy a dar altura de la copa la décima del contorno uso que son diez más cuatro serían catorce quiero que me quede altica la copa voy a trazar a escuadra estas medidas voy a medir en la parte de arriba voy a medir dos centímetros y vamos a trabajar los puntos claves de la manga señalemos los puntos claves de la manga la mitad del segmento la mitad y la mitad así sobre este punto hacia arriba voy a subir uno o dos centímetros en este caso voy a subir dos en este punto voy a bajar uno y bueno con la regla que usted tenga yo voy a trabajar con esta esa manga muy bien vamos a ponerle 18 de puño y vamos a unir todavía no voy a unir allá porque primero voy a verificar que la manga me quede bien entonces voy a tomar la medida de mi cisa que para mi caso me está dando 29 centímetros voy a tomar la medida de mi cisa aquí cuánto me dará mire aquí me está dando 27 los dos que me sobran son uno para el posterior porque el posterior tiene un centímetro más grande y el uno del embebido si yo quiero dejarle más embebido a esta manga le aumento un centímetro más ok entonces esta manga está quedando recuerde con relación a esta cisa está quedando con dos demás uno de flojedad y el otro uno el uno que le subimos aquí a el posterior entonces está bien mi manga pero si yo quisiera más embebido le aumento aquí un centímetro más ya pues depende de cada uno y tenemos ahí nuestra manga que tengo que hacer ahora vamos a darle el puño antes de hacer nuestro corte el puño es anchito es anchita la chaqueta no que anchita voy a dar el puñito de cuatro centímetros y a la manga le voy a dar la amplitud la amplitud de los prenses voy a avanzar cuatro centímetros hacia afuera para darle la amplitud de los prenses que tiene en la parte de atrás de la manga en la parte que va hacia atrás de la blusa en toda la mitad de este puño que dijimos que eran 18 centímetros vamos a trabajar dijimos que eran 18 centímetros este puño está mal 18 centímetros la mitad de 18 son 9 cierto este puño está mal ese puño va por aquí porque yo estoy trabajando a escala entonces lo voy a corregir porque yo estoy trabajando a escala voy a calcarla nuevamente porque se rayó mucho el papel entonces vamos a sacarla en limpio y le voy a dar un centímetro de flojedad porque por el molde me di cuenta que iba a quedar demasiado angusto muy bien vamos a calcar nuestra manga así a manito alzada ahora si ya se ve más bonito voy a mover los cuatro centímetros de de los prenses muy bien y en toda la mitad del puño vamos a colocar la abertura que va a llevar nuestra manga esa abertura va a medir entre 11 y 13 centímetros yo para la talla S la voy a hacer de 11 centímetros y ahora si hagamos la el puño el puño irá hasta aquí por cuatro centímetros y al contorno serían ocho no porque sale doble si usted quiere hacerlo más ancho lo hace más alto muy bien y a este puño le vamos a anexar dos centímetros para la botonada y ya está un lado de la manga le sale lisita y el otro lado de la manga le sale con esto ahora si como ya sacamos la manguita aquí vamos a hacerle el corte a nuestra manga si usted nota el corte de esa manga va más abajito o justo hasta el corte de la de la chaqueta cierto entonces vamos a mirar cuál es el alto de mi corte para mi caso son 10 centímetros por lo tanto esta manga debe cortar a los 10 centímetros en sisa no perdón a los 10 centímetros así perdón perdón ahí va a cortar mi manga de manera que estés en cuadritos estés en pana y este corte me debe dar a mí igual a el corte de la blusa muy bien si yo quisiera hacer esta manga manga corta usted escoge su manga corta si la quiere hacer en tres cuartos divida el largo de la manga en tres por ejemplo 58 yo dije que mi manga era 58 centímetros dividamos 58 dividamos en 4 58 y 4 me da 14.5 entonces 14.5 aquí 14.5 aquí 14.5 aquí ya dividí la manga en 4 1 2 3 4 y como vamos a tomar la dividí en cuartos vamos a tomar 3 de ellos 1 2 3 aquí sería mi manga 3 cuartos y si usted la quiere de esa manera grupo y ya está ya terminamos nuestro proyecto del día de hoy nuestra chaqueta hermosita perdón nuestra chaqueta hermosita no olvide no me puedo ir sin explicar algo aquí solo del delantero voy a hacer el 10 10 para que nos hagamos entender voy a sacar aparte la botonadura porque esta botonadura es integrada perdón no es integrada es compuesta entonces esta botonadura la tienes que sacar aparte y pegarla a la chaqueta por lo tanto aquí también debe ir el centímetro de costura de la botonadura ok muy bien hasta ahí va la botonadura ahora vamos a sacar la chaqueta voy a sacarla con un centímetro de costura para poder pegar la la botonadura voy a moverla aquí voy a moverla aquí si y la calqué completa pero no es completa aquí va el primer corte el que va en cuadros ahora voy a sacar la segunda parte que va hasta el corte calcamos calcamos pero aquí yo voy a mermar esto no lo había hecho voy a mermar tres centímetros que es la diferencia industrial de los tarps ok porque recuerde que yo tomé la altura tomé los 44 desde el hombro y hacia abajo entonces en el talle industrial talla S la pinza se hace de tres centímetros yo aquí no voy a cerrar pinza porque la chaqueta no lo requiere pero si usted quiere cerrar todas las pinzas ahí por haber también las puede hacer pero la chaqueta no lo requiere la textura de la tela no lo requiere el modelo no lo requiere se cierran pinzas cuando el modelo lo requiera si esto fuera por ejemplo en una en una licra no sé fuera una chaqueta súper elegante fuera una chaqueta sastre no sé según el modelo según la tela yo cerraría pinzas pero aquí no necesito cerrar pinzas la tela me permite no cerrar pinzas lo que si voy a hacer es descontar y de una vez le doy la caída del busto a mi chaqueta por eso el posterior lo calqué tres centímetros arriba de lo calqué a esta medida muy bien entonces aquí debo tener también el centímetro de costura que coloqué acá y le colocamos centímetro de costura al contorno en la parte de abajo vamos a calcar esta pieza que saldrá en centro doble y le colocan centímetro de costura saldrá para el estas son dos para el delantero y lo vamos a unir con la del posterior tenemos que unirla con el costado posterior voy a girar mi papel y este es el costado posterior voy a sacar esto del lechito y ahí está nuestro nuestra tira completa delantero y posterior esto saldrá todo en centro doble para pegar en la parte de abajo de la chaqueta y no falta nada más ya está ya tenemos listo nuestro bellísimo patrón mira para que tú empieces a trabajar chau